El Ayuntamiento de Estepona informa que la Comedia Teatral Estado de Alarma llegará al Auditorio Felipe VI el próximo sábado 3 de febrero a las 19 horas, protagonizada por los actores Lara Di Bildos y César Lucendo. La comedia, escrita y dirigida por el propio César Lucendo, que se estrena como dramaturgo con esta obra, transcurre durante la pandemia, pero el virus no es el protagonista. Los protagonistas son Fede y Julia, dos desconocidos que por esta terrible circunstancia tienen que convivir juntos. Estado de Alarma es una comedia romántica en momentos disparatada, capaz de hacer llorar de la risa al espectador para acto seguido tocarle el corazón. Bueno, pues muy buenos días y gracias por acudir a esta convocatoria, que es un honor presentar a los dos grandes actores que me acompañan, César Lucendo y Lara Di Bildos. Les doy la gracia desde ya por contar con Estepona, por añadir a nuestra programación cultural un evento de calidad como es el que están llevando por la geografía española. Es una comedia divertida, ahora nos contarán ellos con el detalle que quieran. Alguna sorpresa habrá que reservarse para los que acudan el sábado, va a ser el sábado a las 7 de la tarde, este sábado, pasado mañana. Es una comedia divertida, como digo, que está funcionando muy bien en toda España y no es la primera vez que, Lara, estás con nosotros. Quiero recordar que al menos es la segunda, que estuviste en otra ocasión. Y la cuarta. Hombre, está en mi casa, en mi tierra. Eso es. Así que, de verdad, muchísimas gracias por contar con nosotros, por contar con Estepona. El Auditorio Felipe VI es un equipamiento que merece, de hecho, actividades como esta que traéis vosotros. Y así que tengo la certeza absoluta que va a ser un éxito. Y, por tanto, lo normal es que os desee suerte, pero sé que la suerte siempre acompaña a los que trabajan y a los que trabajan seriamente y con calidad, como es vuestro caso. Así que la suerte está garantizada y el éxito de público está garantizado también. Pues muchas gracias. Os dejo... Lo primero de todo, repito, muchas gracias por venir y por apoyarnos siempre. Es una maravilla venir siempre a Estepona. Hemos ido ya, creo que son como cuatro veces. Vinimos con Hongos, vinimos con La Telaraña, vinimos con El Contra del Amor. Y siempre ha funcionado muy bien, muy bien, muy bien. Para mí, especialmente, es una función muy distinta, digamos, porque es mi primera obra como dramaturgo. El texto lo he escrito yo. Y ver la respuesta que ha tenido Omar y que ha tenido Estepona, que estamos a punto de llenar el teatro, pues para nosotros es un auténtico privilegio. O sea, hacer algo que nace en tu casa de tomarte un vino y empezar a escribir. Y eso que empiece a coger cuerpo, que empiece a funcionar, que Lara se sume a este proyecto, que podamos llamar, oye, podemos hacer la función aquí en Estepona, a venir a Estepona, y que el público reaccione así, pues digamos que es como la finalización a este parto, puedo decir de alguna manera, que es hacer cualquier tipo de producción teatral. Estado de Alarma es una comedia que arranca el día del confinamiento, el día que nos confinaron a todos. Es muy sencillo. El personaje es Fede, que es un policía, que está de baja por depresión, porque su mujer le ha abandonado. Pone la casa en venta, viene el personaje de Julia, que es Lara, a ver la casa. La casa es un desastre, no se corresponden las fotografías del anuncio con la realidad. Se marcha pegando un portazo, le echa a perder su tiempo. Al momento de llamar a la madre se acaba de declarar el estado de Alarma. O sea, tienen que pasar el confinamiento juntos. Son dos extraños, dos personas que no se conoce nada, que se llevan mal y que pasa ahí. Es un tema complicado. ¿Por qué? Porque el confinamiento, la pandemia, a todos nos ha afectado de una forma o de otra. Entonces, escribir alguna comedia sobre esto, había que tener mucho cuidado de qué forma lo queríamos exponer y qué forma lo planeábamos encima de un escenario, porque lo hemos pasado muy mal. Entonces, claro, no se puede banalizar esto. Sí hemos cogido esos momentos en los que salíamos con un perro de peluche a la calle para poder escapar los diez minutos. El tema del papel higiénico, el tema de los TikToks, de los retos, de los bizcochos. Digamos la parte amable, por decir de alguna manera. Sí es cierto que luego, como todas las comedias que me gustan, tiene un giro, que es lo que hace que el espectador toquemos el corazoncito. Gracias también a las locuciones de Iñaki Gabilondo, que nos ha hecho unas locuciones maravillosas, que es esa voz de ese presentador que escuchamos, que nos ayuda en las transiciones de acto a acto. Creo que vais a disfrutar. Creo que la gente lo va a pasar bien. Y sobre todo es un homenaje a los ciudadanos, que son realmente los auténticos héroes. Ya no es un tema de políticos, de no políticos. Es un tema de que nos encerraron, pasamos una pandemia, perdimos a nuestros seres queridos, pero seguimos aquí. Y esa es la clave de esto, que seguimos aquí y que nos pueden echar lo que quieran que vamos a seguir aquí. Es un poco la clave y el mensaje y el emotivo de esta función. Yo soy Julia, así la que llega a comprar una casa que en principio es preciosa en las fotos y se encuentra que este tarao depresivo le ha puesto una grafitis espantoso porque está... Oye, por primera vez mi personaje no es a la que le ponen los cuernos, cosa que me hace mucha ilusión. Por fin es a él, al personaje de Fede. No, y entonces ella llega allí y encima le han perdido la maleta. O sea, que ya encima para una mujer, si ya llega a llevarse mal con él, una casa que no le gusta, se tiene que encerrar y no tiene ni ropa interior. O sea, ahí saltan chispas, no. Es una montaña rusa de emociones, tanto de peleas, de broncas, de risas, de locura, hasta del amor, porque al final el roce dicen que hace el cariño. Lo que no puedo decir es si al final acabarán juntos o no, pero desde luego va a haber una montaña rusa de emociones y sentimientos durante toda la función. Y como decía César, es carcajada tras carcajada, hora y vente sin parar de reír, hora y cuarto. Pero sí que hemos querido respetar esos momentitos de emoción, que además nos emocionamos todos, incluso nosotros. Y porque todos vivimos, no se puede maquillar, esos ciertos momentos donde todos lo pasamos mal, pero enseguida damos otro giro y volvemos a las carcajadas. Y también hay algún momento muy bonito de homenaje, no solamente a los ciudadanos, que aquí decimos que somos los superhéroes, sino también a los sanitarios, que también lo vivimos todos. O sea, que creo que es un espectáculo muy completo, donde el público nos dicen que se les ha pasado volando. Decimos, si llevamos hora y cuarto sin parar de hablar, este señor y yo, ¿cómo va a ser corta? Pero se quedan con ganas de más. Así que, y además, como esta decía yo, que es mi casa, es mi tierra, saber que ya está prácticamente lleno el auditorio, hasta arriba, hasta la bandera, es una responsabilidad muy grande, porque quiero que lo disfrutéis, pero también una felicidad muy grande. Así que, gracias, José María, siempre, por apoyarnos a los actores, a las compañías, al teatro y a este mundo loco de la interpretación. Muy bien, pues muchísimas gracias. Entonces, recordamos que es este sábado, día 3, a las 7 de la tarde, auditorio Felipe VI. César Luengo, Lucendo, perdón, y Lara Divildos, pues una comedia divertida que se llama... Estado de alarma, claro. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Gracias.